Señoras y señores, tenemos aquí en nuestra sala, tenemos aquí en nuestra sala a dos mujeres extraordinarias que nacieron con muchas limitaciones. Una de ellas, como la historia de Helen Keller, la famosa historia que conmovió al mundo a principios, a mediados, en los años 40, no recuerdo, 30, 40, de una mujer que nació sorda y a la vez ciega y fue educada por Ann Sullivan, una profesora. Es muy difícil encontrar personas que tengan esos dos sentidos o esas dos discapacidades. Aquí a nuestra derecha, ahí estamos viendo esas imágenes de la famosa película que también yo recuerdo haber visto en mi infancia. Son personas que viven en la oscuridad, en un mundo silencioso y oscuro. Sin embargo, existe una asociación para estas personas en República Dominicana y estas personas están llevando una vida normal relativamente. Aquí están viendo ustedes, a la derecha, cómo se le traduce lo que yo estoy diciendo a una de mis invitadas. Ella precisamente se llama Merlin Terrero, nació sorda y a la edad de 18 años se le diagnosticó el síndrome de Usher que hizo que perdiera también la visión. Su intérprete, Sonia Encarnación, es intérprete de lenguaje de señas y docente especializada en comunicación e interpretar a las personas sordos ciegas. Es diferente, ahí estamos viendo cómo se hace. En el caso que tengo a mi izquierda es Melba Benjamín Trinidad. Ella es presidenta de la Asociación Dominicana de Sordos Ciegos y secretaria general de la Federación Latinoamericana de Sordos Ciegos. Ella escucha de un oído y ha perdido gran parte de su visión y dirige esta asociación. Y aquí tenemos a la hija de Merlin. A la hija de Merlin, me refiero a Naida de Jesús Terrero, quien es estudiante de psicología. Bienvenidas, bienvenidas. Yo quiero que, para empezar, Merlin nos cuente un poco de su historia y cuán difícil fue desarrollarse sin esos dos sentidos. Yo nací normal, nací sorda y podía ver muy bien. Y con el tiempo, cuando fui creciendo, podía, me di cuenta que no podía ver, la luz no la podía ver. Y le preguntaba a mi mamá, ¿por qué no puedo ver la luz? No estoy viendo la luz, no la puedo ver. Y mi mamá fue al doctor y nos examinó, me examinó y a mi hermana también, que ella también es sorda. A nosotros dos fuimos con ella y el doctor nos evaluó, nos examinó a ambas. Y el doctor le dijo, a mi mamá le dijo, ella, las dos también van a perder la visión. Y mi mamá... ¿Es genético? ¿Es algo genético? No. Yo nací bien, yo veía. Con el tiempo, fui perdiendo la visión. Se llama síndrome de Usher. Síndrome de Usher. Se llama síndrome de Usher, que nacen sordos o ciegos primero y pierden la visión, o sordos y después luego la audición. Pero por eso, por eso, fue muy difícil, fue muy difícil, pensó, ¿qué pensó que iba a pasar con su vida? Sí, 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 realmente. Me sentí devastada. Devastada. No podía salir, no podía, me sentía frustrada. Me quedaba todo el tiempo en la casa dormida, pensando. Pero luego, pero luego pensé que, comencé a pensar positivo, fui a la escuela y también aprendí braille, aprendí el sistema braille, el sistema braille. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso de comunicarse con sus hijos cuando eran pequeños? eso es fácil tan chiquitito la comunicación comienza entre nosotros comencé a enseñarle que ser papá al principio se adique con una sola mano papá y luego fue perfeccionando se ya es todo eso es una comunicación normal si realmente si tú eres su hija tú aprendiste desde temprano a comunicarte con tu madre de una forma especial sí claro como ella menciona desde pequeña yo tuve que aprender el idioma porque yo siempre digo a amigos por ejemplo yo tuve que aprenderlo porque como yo le decía mi mamá que tenía hambre pero eso por supervivencia yo tenía que aprender con las manos no en ese entonces porque la visión de ella va disminuyendo progresivamente en ese entonces cuando yo era pequeña ella veía mucho exacto no tenía no había necesidad de hacerle táctil entonces era más fácil pero el táctil es cuando no ves exactamente escuchas ni ves y es con las manos exactamente las palabras se dibujan en las manos si te pregunto te pregunto a ti ah bueno si dice ella en realidad como no podía caminar ella tenía que ayudarme para guiarme en ese caso si ella tenía que asistirme porque como no veía necesitaba guiarme ok bueno lo de la pregunta que me hizo si en el caso de la persona sordo ciega como ella no ve necesita ni oye tiene que tener sus manos sobre la mía ella usa lengua de señas sobre la tuya o sobre la de su esposo sobre la o sobre la suya la persona que se vaya a comunicar conmigo pero si yo no entiendo hágale esto usted va a ver pero si yo no entiendo haga esto que haga que es así esto que yo estoy haciendo esto ahora haga esto ahora es el mismo lenguaje de señas pero sobre la mano de ella entiendo ok y esa ok y esa entiendo y esa ok maria es el mismo lenguaje de señas pero sobre sus manos ahora entiendo en su caso doña melva usted preside esta asociación ha viajado por todas partes ha representado nuestro país en muchos lugares usted también formó una familia tiene tres hijos y después empezó a perder la visión que usted ha logrado cuántas personas pertenecen a la asociación y que se ha logrado desde la asociación para mejorar la calidad de vida de toda esta gente gracias pues realmente la asociación dominicana de sordos ciegos ha venido trabajando en favor de las personas sordos ciegas haciendo trabaja para mejorar la calidad de las personas sordos ciegas promoviendo la rehabilitación la integración social y laboral en este sentido nosotros hemos trabajado tenemos 110 personas en la asociación incluida y nosotros trabajamos ayudándole a rehabilitarse por ejemplo actividades de la vida diaria desplazamiento y movilidad allá se imparten talleres cursos por ejemplo de inteligencia emocional también se dan cursos para aprender a hacer productos químicos cosas que ellos puedan emprender también ellos son incluidos algunos aprenden el manejo de la de la tecnología a través de la computadora algunos aprenden cursos de masajes o sea que allá se le apoya dependiendo de la necesidad porque hay muchas personas que son sólo ciegas parciales y otros son totales entonces no todos pueden crecer exacto pero se tienen alguna actividad en estos días algún mensaje que usted quiera dar a la ciudadanía antes de terminar sí nosotros el 27 de junio se celebra el día mundial de la sordoseguera y nosotros tenemos un evento que vamos a estar celebrando mañana si dios quiere en la biblioteca nacional pedro enrique escureña en el salón aida cartagena portal latín estaremos allí hablando sobre la sordoseguera en la república dominicana vamos a tener participaciones artísticas donde van a ver canciones y son precisamente personas con discapacidad se va a interpretar una canción en lengua de señas hay que maravilla así es cualquier persona que quiera llamar para comunicarse con ustedes porque en este momento puede haber alguien que conozca alguien con esa situación y que necesite ayuda si a las si la asociación dominicana de sordos ciegos es su teléfono es 809 788 73 24 las instituciones que trabajan con personas con discapacidad también usted se puede acercar y ellos de alguna manera hacen llegar a nosotros muchísimas gracias a ambas por haber estado aquí a ti que se ve que eres estás muy orgullosa de tu madre y ella de ti porque vas a ser muy buena psicóloga después de todo lo que has tenido que vivir en tu familia y gracias a ti por toda la traducción que cosa tan que trabajo tan hermoso tienes dios lo bendiga enhorabuena mamá muchas gracias muchísimas gracias señores hacemos una pausa volvemos después de los comerciales muchas gracias muchas gracias muchas gracias